VTR presenta Este es un programa de VTR Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Ciudades intermedias en Chile, territorios olvidados Es el tema de este libro Que es interesante en cuanto a su perspectiva Ya que plantea esta unidad De las ciudades intermedias Que a pesar de lo que uno creería No tiene que ver con el tamaño de las ciudades Sino con el rol que cumplen en la organización de los territorios En este caso que son grandes conectores Entre el centro Y los sectores urbanos más alejados Esas ciudades tienen un rol clave No solo porque vive mucha gente Probablemente usted vive en una de esas ciudades Sino porque generando el desarrollo en esos lugares Uno puede cambiar completamente el paradigma Al cual estamos sometidos Este paradigma centralista Yo le recomiendo que usted vea la entrevista Si le gusta, nos escriba Porque le podemos regalar uno de todos estos libros Que nos trajeron Temas super interesantes Para todos los fanáticos de Panorama 15 Principalmente de los procesos de centralización Aquí comenzamos El anuncio es atractivo Una especie de maratón de cirugías Médicos del hospital de Puerto Montt Se comprometieron a realizar Dos mil operaciones De aquí a fin de año Para terminar con la lista de espera Que tiene ya una antigüedad Desde el 2012 ¿Cuál es el plan? ¿Y cómo se va a hacer sin retrasar Las planificaciones actuales de las cirugías? Marcelo Vera nos informa El objetivo es terminar con las listas de espera Más antiguas del hospital de Puerto Montt Es decir, de aquellos pacientes Que aguardan por una cirugía Desde el año 2012 O por una consulta con un especialista Desde el 2013 El plazo es llegar a fin de año Con esta situación resuelta Para a partir del 2016 Enfocarse en los pacientes Que se encuentran en la lista 2014-2015 Esa es la lista que pretendemos Trabajar y que no haya nadie Esperando en cirugía Antes del año 2012 Y en consulta del 2013 Hay que tener claro Que las listas de espera Van a estar siempre ¿Ya? No hay ningún país Que no tenga listas de espera ¿Ya? Entonces el meollo El asunto es trabajar En los tiempos de espera No es lo mismo Estar en una lista de espera Que está esperando cuatro años A que estar en una lista de espera Que está esperando tres meses O cuatro meses O seis meses De este modo En diciembre de 2015 Ya deberían haberse concretado Más de dos mil cirugías Y diez mil consultas con especialistas Para lograr este objetivo Se pretende invertir Más de mil millones de pesos Realizar atenciones Después del horario habitual E incluso los días sábados Además de contratar Prestaciones de terceros En los casos que sean necesarios Hay un poco más de dos mil intervenciones Y más de siete mil Entre siete mil y diez mil consultas Nuevas de especialidad Ahora es súper importante señalar Que esto es sobre nuestra producción O sea, lo que estamos haciendo Es un esfuerzo Y tratar de transmitirle A nuestra comunidad Que nosotros estamos preocupados Que sabemos que es un problema Y que tenemos una política en común Para enfrentarlo Y es transmitirle la tranquilidad O transmitirle Que nosotros estamos preocupados Y estamos trabajando Sin embargo En el hospital de Portomón Explican Que las listas siempre crecen Por las demandas De nuevas atenciones Pero que buscan reducir Considerablemente Los tiempos de espera Marcelo Vera Panorama 15 Como el tiempo pasado volando Ya llegó la fiesta católica Más masiva Del Norte Grande Y es por eso Que en Panorama 15 Quisimos saber Cuáles son las novedades Y medidas de seguridad Para la Tirana 2015 Detalles en la nota De Arturo Arevalo Faltan pocos días Para la fiesta religiosa Más importante Del Norte Grande En el poblado de la Tirana Se distribuirán Estos planos De orientación de emergencia A los más de 200 mil visitantes Que concurren al santuario Para ver a la chinita Este año Cuando la fiesta Cae día jueves Jueves 16 Feriado Nacional Muy probablemente Haya una cantidad Muy importante De gente Que prefiera tomarse El día siguiente Y hacer un fin de semana largo Y es por esa razón Que pensamos Que este año Es posible Que acuda Más gente De la que De la que habitualmente Suele venir Cuando Cuando es La fiesta En la mitad de la semana Son 11 asociaciones De bailes religiosos Que llegan a la región Provenientes de Arica Antofagasta Calama Tocopilla Pedro de Valdivia E Iquique Esperamos Más de 200 bailes Que ya están acreditados Y han asegurado Su presencia Y uno de los emprendimientos Típicos de esta época Es el arriendo de piezas Si bien son pocas Las familias Que han adecuado Sus viviendas Para este fin Es una sola vez En todo el año Cuando el cupo se agota Entonces las piezas Que tengo ahora Son muy pocas Porque de a poco A medida que uno Va rentando las piezas Con eso mismo Tiene que ir construyendo Eso es todo Porque no tengo Otra parte Donde sacar plata Para llegar y construir Iguales oportunidades En el comercio Esperan los vendedores De artesanía Que ofrecen bolsos Con imágenes del templo Cuidadosamente confeccionados Llaveros Y todo cuanto recuerdo Puedan llevarse los visitantes Acá está el recuerdo De la tirana Y del diablito Para que se lleve un recuerdo Acá La iglesia de la tirana Lo que se acabó Es de la virgen Porque también traemos Con la virgen acá ¿Eso cuánto vale? Esto vale 5 mil pesos Por otro lado Importantes anuncios Se dieron respecto Al tránsito Desde Iquique Al santuario de la tirana Dada las condiciones Y algunos trabajos Que aún no concluyen Que para la tirana Entre el día 11 Y el día 18 de julio No exista ningún trabajo En la ruta 16 Objeto que Sea lo más expedito posible El tránsito De todo tipo de vehículos Sea particulares Y sea de transporte público Objeto De permitir El libre tránsito Sin congestión Sin contratiempo Por toda la ruta 16 De esta manera Los trabajos Envallado del cerro En la subida Hacia alto auspicio Y los trabajos De pasos bajo nivel Se van a detener Para la fiesta De la tirana Y San Lorenzo Y el pago de peaje En la ruta Hacia Hammerstone No se hará efectivo Durante los meses De julio y agosto Hasta que se entreguen Las obras La primera semana De septiembre El precio Del transporte público En las micro Oscila entre los 2.500 Y 3.000 pesos Durante la semana De fiesta Donde el colorido La música La danza Y devoción Esperan a todos Quienes deseen Este año visitar A la reina De Tamarugal En Iquique Arturo Arevalo Panorama 15 El asunto De los perros vagos Es una realidad Que como usted sabe Afecta a muchas regiones De Chile Pero lo que pasó En Collico Tiene unos tonos De ilegalidad Y es que de forma Unánime Una junta de vecinos Decidió Que iba a matar A un grupo de animales Esta polémica Recién está comenzando Pero seguro Va a tener repercusiones En el informe De Sebastián Díaz Un mail Anunciando Una matanza De perros En el sector De Collico En la ciudad De Valdivia Fue el que puso La alerta En la ciudadanía La carta Publicada Por la expresidenta De la junta De vecinos Del barrio Riveras Del calle calle En twitter El día jueves Por la tarde Motivó la preocupación De las autoridades Que ya se encuentran Investigando el asunto Si estos rumores Fueran ciertos Sería absolutamente Repudiable Por parte Del municipio Nosotros Como municipalidad Estamos fortaleciendo La tenencia Responsable De mascota Mediante La educación Y actividades Prácticas En terreno La denunciante Es una vecina Del sector Y profesional Del servicio público Fue esta misma La que recibió La carta Y decidió Filtrarla Por redes sociales A modo de denuncia Mi denuncia Se contextualiza En el fondo Porque siento Que no es la forma De solucionar Un tema Que es De toda la comunidad Pero yo creo Que generar El sufrimiento A un animal Independiente De si es un perro De la calle O es una mascota Porque también Hay mascotas Afectadas No solo va contra La ley Sino que además Va contra Un aspecto mínimo De la humanidad En relación A los animales Una situación Compleja Que pone en entredicho El actuar De estos vecinos Que de estar realizando Matanzas clandestinas Podrían arriesgar Fuertes multas De la ciudad De Valdivia Sebastián Díaz Panorama 15 Llega la hora De revisar Lo que nos traen Los diarios ciudadanos De la red Mi voz El puerto de Antofagasta Tendrá eventualmente Que someterse A una nueva Calificación ambiental La comisión Investigadora Por la contaminación En Antofagasta Decidió solicitar Al ejecutivo Tomar esta medida Debido a que Este recinto Se encuentra En medio de la ciudad Y debe adaptarse A las nuevas exigencias Medioambientales Más información En elnortero.cl Se lanzó La campaña De invierno Seguro 2015 En San Fernando El objetivo Es desarrollar Un trabajo conjunto Entre el municipio Y los vecinos En la limpieza De canales Alcantarillas Levantamiento De hojas De árboles Papeles Y otras basuras También contempla El buen uso De estufas Para evitar episodios De alta contaminación Más información En elrancahuazo.cl Atentos emprendedores De magallanes El programa Potencia Patagonia Extendió su plazo De convocatoria Recibirá postulaciones Hasta el 19 de julio De 2015 Potencia Patagonia Es un programa Cuya misión Es trabajar Con personas interesadas En emprender En la creación De fincas Negocios Y sectores económicos Más competitivos Toda la información La encuentras En elmagallanews.cl Soplados Nos vamos A una pausa Pero volvemos enseguida Estamos aquí En Panorama 15 Como les habíamos comentado Dedicándonos A un tema Que puede parecer específico Y que cuando uno Lo anuncia Es un poco raro Pero en términos concretos Termina siendo La gran diferencia Entre cómo realmente Hacemos un proceso De descentralización efectiva Y en este caso Es atender Las ciudades intermedias Y no solo Los grandes centros De ciudades Dentro de las regiones ¿Verdad? Para eso estamos hoy día Con Andrés Rojas Investigador Es parte de los autores De ciudades intermedias En Chile Territorios olvidados Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Paloma Queremos partir Por las definiciones básicas Porque si no No vamos a entender nada Y es ¿Qué entendemos Como una ciudad Intermedia? Con ejemplos Perfecto Ciudades intermedias A diferencia de lo que uno Puede creer No se refiere a un tamaño Sino más bien A una función de intermediación Generalmente económica En el espacio Entre las grandes ciudades Y los pequeños espacios Son como conectores Son conectores Precisamente Y en este estudio Nosotros hemos seleccionado 22 ciudades Las cuales Por ejemplo Antofagasta Iquique Arica En general Tienden a coincidir Con las capitales regionales Y algunas de las ciudades Capitales provinciales Más dinámicas Y en este caso El rol de conectores Funciona Entre Las ciudades Pueblos Urbanizaciones Más chiquitas Y la capital Y las áreas metropolitanas Yo incluiría también Un rol importante El Gran Concepción En la zona sur Y en el Valle Central El Gran Valparaíso Las tres capitales Digamos Las tres áreas metropolitanas Sí Ahora Esto ¿Por qué emitimos El juicio Respecto de que Las ciudades intermedias Son territorios olvidados? Bueno Parte del diagnóstico Es un poco Un poco drástico Tal vez el título Pero parte del diagnóstico Que hicimos Con los investigadores Del Instituto Chileano Estudios Municipales Para entender Cuál es la posición Que han tenido Estas ciudades En relación a las áreas Metropolitanas Bueno Y el diagnóstico Concluye Que han sido Más bien Olvidadas por parte Del Estado De los medios De comunicación Incluso de la academia Han tenido poca presencia Lo cierto es que Pocos sabemos De las ciudades intermedias Y sin embargo Ahí vive un tercio De la población urbana Del país Finalmente Cuando uno hace el cruce Porque Lo natural es pensar Que las ciudades intermedias Tenían que ver Con el tamaño ¿Verdad? Pero ya que no Que tienen este rol Como conectores Y las que nombran Terminan siendo Capitales regionales En el fondo Estamos hablando Otra vez Del olvido De las regiones En Chile ¿Verdad? Totalmente Totalmente Este es un olvido Además que Como queda reflejado En parte del libro Es un olvido Que ha estado presentado A lo largo del siglo XX Si uno hace un análisis En qué momento El Estado ha tenido Un rol activo Para generar El desarrollo regional O una equidad territorial Y han sido contadas ocasiones Se me viene a la mente La década del 60 Con suerte Pero ha sido un proceso De olvido No de las últimas décadas Sino que del último siglo Y que tiene todo que ver Con el modelo En el fondo Político que tenemos También Y de administración Ahora Hagamos una mirada Sobre Sobre cómo El olvido De las regiones También constituye Uno de los grandes Problemas Como cánceres nacionales Que es la desigualdad Sí Bueno Efectivamente En el último tiempo Se ha levantado La justa reindicación De la desigualdad De ingresos Efectivamente Chile es uno de los países Más desiguales Sin embargo La desigualdad territorial Es aún peor Que la desigualdad De ingresos Uno lo tiene Más o menos Claro Que Dependiendo En el lugar Donde uno nazca Son las oportunidades Que tiene El acceso a bienes Y servicios Que puede Que puede obtener También Oye Y en ese sentido Tú hacías un repaso Un poco De cómo había sido La involución Hacia donde nos encontramos Desde los modelos Que se construyeron En el Estado ¿Podríamos repasar ese punto? Sí Es cierto Nosotros tenemos Generalmente Una visión de corto plazo Para entender La situación de las regiones Da la impresión Que las cosas Siempre fueron así Que Santiago siempre fue El pueblo que prima Y las demás regiones Están un poco Siempre en rezago La verdad que esto Es una construcción De las políticas Tomadas a lo largo Del siglo XX Fundamentalmente Sobre todo a partir De la década del 40 ¿Qué es lo que ocurre? Santiago Comienzos del siglo XX Si consideramos Por ejemplo El censo de 1907 Que es el primero del siglo Santiago es apenas 1,7 veces más Que Valparaíso Que es la segunda ciudad Eran parecidas Eran parecidas Hoy día Santiago Es siete veces Valparaíso Y si uno eso Lo aplica Si esa lógica Se corre para Valparaíso Que fue la segunda ciudad Que sigue siendo La segunda La segunda gran urbe Lo que ocurre Con las demás ciudades Es aún más dramático Los niveles de crecimiento De estas ciudades Son significativamente Más lentos Que lo que tuvo Santiago Y la conclusión De todo este proceso Es que la divergencia Se disparó Ahora en general En Chile Nos hemos vuelto Como unos especialistas En desigualdad Esta es otra De las manifestaciones ¿Verdad? Porque la desigualdad De ingresos Es algo que tiene Su paralelo En todos los Espacios de la vida Personal Pero cuando uno Mira la vida social Se manifiesta de estas formas Por ejemplo Total Como profesionales En desigualdad Ahora ¿Cómo se rompen Estas lógicas? Porque parte de lo que Ustedes plantean En el libro Libro que Está acá Lo pueden comprar O preguntar Donde lo pueden adquirir Pues no lo había mostrado Parte de lo que plantean En el libro Es que todo el mundo dice Sí Que es atroz Todo lo que está pasando Pero no hay nada Que podamos hacer Porque hacia allá va ¿Tenemos que Someternos Al destino Terrible De que en realidad Tenemos que ser Centralistas por siempre? La falsa fatalidad Que le llaman La verdad que no Y creo que el punto central Donde se define Todo este aspecto Es en la capacidad De posicionar El tema del desarrollo Regional como una prioridad Para el Estado No ha sido prioridad Para el Estado Nunca Nunca Hay algunos matices Pero nunca ha sido prioridad El Estado Lograr que el desarrollo Regional sea una prioridad En lo central Y luego hay mecanismos La descentralización Lo que hizo fue proponer Una serie de medidas Que son totalmente pertinentes Por ejemplo Por ejemplo La ley de rentas regionales Es un punto importante La elección de intendentes También es importante Los fondos Traspaso competencia Traspaso competencia Etcétera Andrés Nosotros hemos repasado Algunas de las medidas De la comisión Y tuvimos aquí La mesa está firmada Por los distintos asesores De la comisión Asesora presidencial Para la descentralización Supongamos Que no es lo que está ocurriendo Necesariamente Que efectivamente Se apliquen estas medidas Y aún así Nuestra mentalidad Y nuestra lógica Sigue siendo muy centralista ¿Cómo logramos romper Esta lógica Al interior de los territorios Cuando ya tenemos Una organización Descentralizada En relación a la capital Pero igual centralista Dentro de los territorios? Comparto plenamente La aprehensión Efectivamente No basta con hacer Una reforma administrativa Sin un cambio En el contexto De cómo estamos Entendiendo el país El centralismo Es más bien Una matriz cultural Más que un modelo En el caso de Chile Al menos Más que un modelo Político-administrativo Es una matriz cultural Y todo eso Se revierte Primero Lamentablemente En el largo plazo Y segundo Dándole importancia El surgimiento De liderazgos regionales Establecer mecanismos Participativos Comunitarios Para que finalmente Se logre un proyecto De región Lo que falta Es que el tema De la descentralización O el tema Del desarrollo regional Ni siquiera Está siendo prioridad Para las mismas regiones Porque no se ha levantado Un discurso De desarrollo regional Es lo mismo Estar en Arica En la región de Arica Parinacota Que en la región De Magallanes Como proyecto De desarrollo No es lo mismo Lo que pasa es que Hay que visibilizar Hay que generar Un proyecto Consistente Y a partir de eso Tratar de modificar Este modo de pensar Esta matriz centralista Que hay que tener en cuenta Esto fue construida Casi 200 años No es fácil revertirla El centralismo Se viene imponiendo Poco a poco A partir de la constitución De portales Poco a poco Se van quitando funciones Se van cooptando liderazgos Es un proceso lento Pero que hay que encarar Con urgencia Ahora Nosotros Muchas veces Le echamos la culpa A esta administración A portales Entre otros De como Diseñamos un modelo Del cual hemos sido Presos Todos estos años Pero además Existe también Un modelo Que es el modelo económico Que de acuerdo a lo que Conversábamos antes También Suele ser un productor De desigualdad Entonces ¿Cómo hacemos En un país Que En un mundo Donde el modelo económico Liberal Es el modelo económico Con matices ¿Verdad? Para no perder Lo que nos gusta Del modelo económico Y por otro lado Enfrentar Los problemas Del modelo económico ¿Cuál es ese modelo económico? ¿Qué chiches tiene Para enfrentarse? Totalmente Tal vez El drama La contradicción Que presenta el modelo Es que Claramente Es el modelo Que genera mayor riqueza Y eso No hay duda Pero también Es parte De la Es con natural Al propio modelo Crear desigualdades Desigualdades No solo a nivel de individuo También a nivel de territorio E incluso a nivel de país Eso Varios estudios Ya lo han confirmado Y hay un consenso En torno a Que el modelo Crea desigualdades ¿Quién es el encargado De contrarrestar todo esto? A mi juicio Es el Estado El Estado Tiene que Mantener los elementos Positivos del modelo Pero también Contrarrestar Sus efectos negativos Y a partir de eso Genera una equidad Una solidaridad Territorial Hay regiones Que Que inserta La globalización Van a estar Más rezagadas Que lo que tiene que hacer El Estado Salir a apoyar Por ejemplo Para reconversión productiva No puede ser Que las regiones Queden lideradas A su suerte Mientras otras Se beneficien Con el proceso De globalización En ese sentido La política Por ejemplo De zonas rezagadas O la política De zonas extremas Que hoy día Se está llevando a cabo Apunta en una dirección Razonable O está todavía En un diseño Muy centralista Muy paternalista Me parece Que es un buen avance No me parece Que sea El óptimo Pero es un buen avance Sin embargo Tiene todavía El elemento De no ser Una estrategia integral Tiene más bien La lógica De lo puntual No aborda El proceso De desarrollo regional Como un todo Sino Un poco Los casos críticos Pero ¿Qué posibilidades Tenemos de abordar El problema Del modelo regional Como un todo Con las Ni unas herramientas Que tenemos En habilidades Y capacidades En el fondo En cada región Es cierto Es cierto Que hay una menor Capacidad instalada En las regiones Sin embargo Esto Con una Proyección De mediano plazo Con una planificación De mediano plazo Se puede generar Se pueden crear competencias Respecto a los funcionarios Municipales Básicamente Es hacer un buen Proceso de descentralización Tomarse los plazos Andrés Se nos está acabando El tiempo Y tú eres historiador Los historiadores Algo que deben haber Desarrollado En su formación Es la paciencia ¿Verdad? Total ¿Cómo ves tú En términos generales Este ciclo? ¿Sientes que está Empezando primero? ¿Y a cuánto plazo Debiéramos Los descentralizadores Tener expectativas? Yo la verdad Soy pesimista Eso también es propio De los historiadores Es propio de los historiadores La verdad Yo soy pesimista Porque si uno analiza El discurso De la descentralización Está presente Desde el siglo XIX Siempre estuvo La reivindicación De la región El desarrollo regional Etcétera Incluso Si uno analiza ¿Qué es lo que ocurrió Durante la vigencia De la constitución anterior? La del XXV Ocho proyectos Reformas constitucionales Ninguno aprobado Yo cuando oí El tema De la comisión Claro Me generaron Algunas expectativas Sin embargo También es cierto Que en la práctica Eso iba a ser Bastante más moderado En las tramitaciones Propias Y lamentablemente En esta coyuntura Hay un cambio De las prioridades Del gobierno Llama un poco A la mesura Respecto a eso No se puede ser Tan optimista Pero estamos hablando De un proceso largo Me imagino Y ahí tiene que ver Con la voluntad Hay que sincerar Que tanta voluntad Tiene el gobierno central De hacer Esta dispersión Del poder Un poco La vieja sospecha Que tienen Los grupos De avanzada Más regionalistas Andrés Se nos ha acabado el tiempo Agradecemos mucho Que hayas venido A Panorama 15 Que mucha gente Aparte se comunica Con ustedes A través de este libro En general Nosotros tenemos Muy pocas distinciones Respecto a este tema Así que gracias Por estar aquí Muchas gracias Encantado Hasta aquí Llegamos Con este capítulo Le parecerá Un poco enredado A veces El tipo de temas Que tocamos Pero la verdad Es que hasta Que no entendamos Un poco De que está compuesto El mapa Es imposible Que podamos tener Una postura Firme Para descentralizar El país Que queremos Así que hacemos Esos intentos Ojalá le haya gustado Nos vemos muy pronto En Paraná BTR presentó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Esta fue Una presentación De BTR BTR ¡Gracias!